Una oficina de manejo de crisis para atender la situación de violencia. ¿Cómo ve usted esta situación? Pues está bien, mira, yo creo que desde que entramos se manejaba el tema de que en Cancún, por ejemplo, pasan muchas cosas y luego no se ve, la gente ni se entera. ¿Por qué? Porque tienen precisamente una oficina de manejo de crisis o de manejo de medios, que le llaman, y lo que hace es una reacción rápida y temprana. Yo creo que el tema no es manejar la crisis como de medios, no es callarlos ustedes porque su trabajo es informar. El tema es prevenir y el tema es una vez que pase algo, una vez que se tenga una alerta, pues una reacción rápida. Eso puede ser con una oficina o puede ser con un comité bien organizado donde trabajen los tres órdenes del gobierno, donde trabaja el municipio, la gobernadora y los representantes del gobierno federal que tenemos aquí, por parte del presidente, para tener un actuar correcto y rápido. ¿Ha faltado coordinación entonces entre las autoridades justo para evitar este tipo de noticias que muchas veces se dan de forma amarillista a nivel nacional, internacional? Mira, si ustedes ven los medios, Acapulco 20, puede haber un accidente, puede haber un secuestro, puede haber una cosa en la carretera México-Acapulco, y a lo mejor es en Morelos, ni siquiera es en Guerrero, pero ¿qué ponen? ¿Secuestrado o no sé qué? En Acapulco. Ya te me hacen la nota y resulta que es en la carretera, ni siquiera es en Guerrero, pero lo que vende es Acapulco. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Yo sé que hay muchos medios profesionales que no se prestan a este tipo de cosas, pero hay otros que sí, y esos son los que tenemos que tener cuidado. Yo creo que el tema del manejo de la información debe haber una vía, una vía oficial, para no estar dando informaciones, pues que no tengan veracidad o que estén encontradas, porque eso nos ha pasado, que el Estado dice una cosa, el municipio dice otra, y entonces ¿a quién le crees? Pero muchas veces la federación va y dice otra totalmente distinta, entonces es complicado. Tenemos que saber cuál es la versión oficial y sobre esa irnos, sobre todo apegados a la verdad, no queremos tapar el sol con un dedo. Yo creo que si hay problemas de inseguridad, pues se tiene que decir, si hay problemas con suciedad en las bahías o en las calles, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si queremos taparnos nosotros o queremos engañarnos, pues no vamos a mejorar. No creo que la crítica constructiva es positiva para el puerto y mucho tiempo fue lo que nos pasó. Creíamos que Acapulco no necesitaba nada más, que Acapulco se vendía suelo, o sea, Acapulco es Acapulco y no necesita renovarse, ni necesita venderse, ni se vende sola. ¿Y qué pasó? Que otros destinos aparecieron y otros destinos nos dejaron atrás, ¿no? Entonces ahora tenemos que cambiar esa forma de pensar y los medios es el canal más importante para darnos a conocer. Así como hay cosas malas, hay muchas cosas buenas y lo importante es eso, también dar a conocer lo positivo que se está haciendo en el municipio y en el estado. Gracias. Gracias.